El presidente chileno Gabriel Boric anunció este sábado 1 de junio que enviará un proyecto de ley para aumentar las condiciones permitidas por las que se permite practicar el aborto, el cual se discutirá en el Congreso a finales de 2024. Pese a que algunos diputados hombres se opongan, en el segundo semestre ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, anunció Boric durante la rendición de su tercer balance de gestión ante el Congreso este 1 de junio en la ciudad de Valparaíso. Chile permite el aborto desde 2017, pero solo por tres motivos, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, por lo que el anuncio generó molestia en varios parlamentarios conservadores que se retiraron de la sala tras las palabras del presidente izquierdista. Boric también anunció una modificación del reglamento de la ley vigente de aborto para evitar que la objeción de conciencia pueda obstaculizar el proceso a la interrupción del embarazo. Despenalizar el aborto en todas sus formas es una demanda histórica de los colectivos feministas en Chile, medida que ha sido apoyada por el presidente Boric. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.